muy buenas chicos yo soy GumblerRD y bienvenido a un nuevo vídeo yo me descargué art y como se dan cuenta vino en inglés y si tú entras en ajuste en ningún lado te sale cambiar el idioma como logran apreciar no entonces les voy a enseñar cómo cambiarlo para que vean cómo es el cómo son los pasos y que cerramos vamos a salir vemos que salga vamos de piquen ahí que abrió ahora mismo le dan ajuste en ajuste buscan el juego aquí abajo pero acá y aquí dice agregar bueno no dice agregar dice argumento adicional de la línea de comando acá y acá yo dejaré ese comando yo lo dejaré en la descripción del directo del vídeo de marido y le damos a enter y ahora vamos a ver el juego para que chequen vamos otra vez vamos a ver atrás le damos a biblioteca que ya estamos en biblioteca le damos a iniciar otra vez ahora lo paso a la pantalla donde se está viendo y si fijan ahora ahora si está en español aquí dice ahora conecta bueno en la unción y ven que todo está en español chicos así que si usted cree que le ayude un poquito y estoy una persona muy agradecida y le interesa apoyarme le invito a que se suscriba y deje un buen like se lo agradecería muchísimo así que hace feliz resto del día que es de aquí y y y y y y y